Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Lions Arena. Hoy Boca Juniors y Milan se cruzan por el tercer lugar de la Audi Cup. Urgencias en el Milan. Llegó al margen de Oguchi Oñebu, de un Ignacio Abate del Torino, Máximo Odo, que fue recuperado del Bayern, Marco Stogravi, que llega a la primera entera del arquero, que el tapa, Diago Silva, que había sido cedido al fútbol alemán, pero viene procedente de Funiense. Y la formación de Boca Juniors, Abundancieri repite en el portico, aunque hay duda ya. Gunino, el uruguayo, que hace su primer partido como lateral por derecha. Sauro y Paleta, Paleta que no pasó en el Palermo, Cupoviesa por izquierda. Borlín Chávez, el Pochi Chávez y Marino. Gaitán de enganche arriba, Diatri y Moushe. Eso va a levantar Niño. Ahí va Ronaldinho, otra pelota que va pasada. Esto que va para Gattuso. Queda en el área el disparo. Golpe a Cosilva. Gol. Del Milan. Golpe a Cosilva y 1-0. Gana el 4-2 sonido. Después del cobro de Niño, un rebote. Mal propilado el equipo vino el centro. Y Tiago Silva apareciendo como central. Cuando es un zaguero, como atacante central, pone el primero. Todo el partido del muy buen servicio de Gattuso, descargando por la izquierda para la aparición de Borrielo. Y Tiago Silva, que se anota el primer gol con la camiseta del Mila. Sí. Después el partido con la Juve, completo, del trofeo de Berlusconi. Y el Real Madrid el 25. Ya en pleno campeonato. Ocho y el centro a Diatri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol brutal! ¡Biatri empate por ahora! ¡Teneré, señores! Descarga por la izquierda. Un centro que parecía manejable, controlable. Y mire usted cómo se anticipa Diatri. Diatri se quedó sembrado completamente después del centro de Insúa, que fue muy bueno. Y caminando toman al arquero Storari. Lo cruza de lado a lado. Jan Kulowski queda muy comprometido, que no va a estorbar. Fíjese usted. No llega. Y Beatri cómodamente remata al palo campeón donde venía Storari. Empata a Boca, sorpresa. A ver si la reparte Beatri. Ahí está Palermo. Cambia Palermo por la izquierda. Le llevó la torre en el partido sin. Agregado por parte del árbitro Peter Sipel. Penales. Múnich. A la izquierda. Vamos a ver qué dice. Era Palermo contra Colombia. ¡Viene Martín! Adentro del primero de Boca. De zurda casi contra el palo la pone. Palermo. Rastrero. Y se mete. Como el burrito también llega a frenarse en el camino. Viene Ronaldinho a patear ante el pato de Iñol. Y adentro el primero del millón. Ahí le dijo. ¿Viste que no tengo que frenar? Bueno. Claro que... Bueno, recordará el Eymar porque... No. Se olvidará de aquel que era ante el arco. Román. Un abrazo. Y adentro el segundo de Boca. Y el Arquero incluyó eso. La mano era y posición de ejecutor. ¿Lo viste? Cuatro pasos. ¡Pirlo! ¡Tapó el pato! Tapó el pato a Bondancier y le vuelve a tapar a Pirlo. ¡Qué increíble! ¡El pollo estorari! ¡Se vuelve a igualar todo! Inclinado completamente. ¡Yanku! ¡Viene Yankulovsky! ¡Viene Yankulovsky! ¡Lo asignó al pato! ¡Gol para el Milan! ¡2 a 2! ¡Bataglia! Lo decíamos, falló en aquella tanda. ¡Ello con Hama! ¡Bataglia dentro! ¡Bataglia dentro! ¡Bataglia dentro! ¡Bataglia dentro! ¡Bataglia dentro! ¡4 a 3! ¡Pega sólido! ¡A la pato, pato sí o a la pato, pato no! ¡Alessandre! ¡Ante Roberto Carlos a Bondancier y! ¡Pato lo tapa a Bondancier y! ¡Vosqued 3-0 en la Audi Cup! ¡Muy bien! ¡Se va a Bondancier y contento! ¡Porque él fue el meritorio! ¡Ahí el pato mayor! ¡Consuela al pato menor!